M.V.M. Televisión y movimiento M.V.M. Televisión y movimiento Gustavo Gutiérrez, ya somos más que listos para hoy martes de Alebrijes hoy pues lo mejor de lo mejor de este gran equipo así es que vamos a tener pues de cierta manera pues algunos resultados, que pasa con el equipo de Alebrijes de Oaxaca los tremendos invitados que hoy hoy van a conducir este programa, ellos van a ser los reyes de este programa, así es que por favor líneas telefónicas, twitter y demás pero que antes mejor de que yo los dé pues quien mejor que Nayeli Ortiz por supuesto Gustavo, yo que ya me lo sé de memoria ¿verdad? y aparte porque los quiero invitar a que ustedes por favor participen en nuestras redes sociales, pues cualquier observación, algún comentario, alguna pregunta que quieran, algún mensaje motivador que quieran darles a nuestros invitados del día de hoy, recuerden que el teléfono del estudio es 205-6300 usted nos puede encontrar en el Facebook aparecemos como MDM Deportes recuerden que si usted quiere darle un mensaje a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que MVM Televisión le ofrece y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, no se preocupe, más adelante nos puede ver 11 y media y al siguiente día bien tempranito, Gustavo nos pueden ver a las 7 de la mañana, ¿cómo ves? Para los que se desvelan y para los que... Sí, los desvelados y los tempraneros para todo público tenemos horario Gustavo es correcto, bueno pues así es muchísimas gracias por estar viendo este gran programa hoy martes de Alevrijes así es que, por favor, de una vez que empiece a sonar ese teléfono a las preguntas que usted tenga que hacernos con respecto a los Alevrijes de Oaxaca o al equipo Alevrijes de Oaxaca, estamos totalmente a la orden, ¿qué te parece si arrancamos ya con nuestro programa? Claro, estamos ansiosos Gustavo Bueno, rápidamente vamos a nuestra cápsula de lo mejor del deporte nacional e internacional Acompáñenos En el estadio Coctemoc Puebla enfrentará a Mérida como parte de los cuartos de final de la Copa MX Clausura 2015 La franja del profe José Guadalupe Cruz arribó a esta etapa como líder del grupo 5 de la competencia donde sumó 4 victorias un empate y una derrota Asimismo, ganó los 3 puntos extras de las llaves Por su parte, el equipo de Juan Carlos Chávez también salió del quinto sector por ubicarse en la serie de cuartos de final Mérida hizo 14 puntos donde ganó 4 encuentros y perdió 2 Cabe destacar que estos equipos se enfrentaron en la fase de grupos donde los de la franca se impusieron a Mérida 2 a 0 De esta manera, los camoteros y los venados abrirán las acciones en las antesalas de las semifinales de la Copa MX Clausura 2015 Los Gallos Blancos del Querétaro y las Chivas Reyes del Guadalajara volverán a chocar este martes como lo hicieron el fin de semana pasado solo que en esta ocasión lo harán para obtener un boleto a la antesala de la final de la torneo Clausura 2015 de Copa MX Apenas la semana pasada ambas escuadras se enfrentaron por la jornada 9 de la Liga Bancomen MX en la corregidora partido parejo hasta el minuto 89 en que Mario Osuna prendió una pelota fuera del área rojiblanca y mandó la redonda justo al ángulo para dejar tendidas a las Chivas Los Gallos fueron líderes del grupo 1 de la competencia al acumular 15 unidades en 6 juegos por su parte el rebaño sagrado se hizo de la cima del grupo 4 al sumar también 15 unidades producto de 4 triunfos una igualada y un descalabro En el arranque de la segunda semana de pretemporada en el Deportivo Benito Juárez de Mazatlán Juan Carlos Gamboa quien con un cuadrangular le dio a los Diablos Rojos del México el subtítulo 16 en la Liga Mexicana se prepara intensamente para superar lo realizado en 2014 el pelotero fue designado como el jugador más valioso de la serie del Rey de esta manera vivirá su segunda temporada de verano con los pingos situación que lo motiva a seguir mejorando su juego y a asumir el objetivo del grupo de refrendar el campeonato señaló que está trabajando para dar resultados positivos como se espera y aseguró que la meta que se trazaron desde el primer día de pretemporada es el de defender el título cabe destacar que durante 95 juegos en 2014 el parador en corto promedió .306 de porcentaje de bateo conectó 94 imparables y 7 honrones estadísticas que desea engrosar durante la temporada que está por arrancar pese a comenzar entrenamientos después de Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr. se ha tomado las cosas muy en serio pues sus sparring ya lo están pagando al salir uno noqueado en una de sus prácticas en una de sus sesiones de entrenamiento Mayweather Jr. dejó de lado su arte de la defensa y castigó con precisión a su sparring al colocarle un gancho al cuerpo con el cual cayó a la lona fulminado y acuerdo a los reportes del fotógrafo Chris Robinson quien se encontraba en el entrenamiento el ganador de la medalla de oro en Atlanta 96 tiene récord de 26 knockouts en 47 apariciones que tiene como profesional sin embargo desde el 2011 Mayweather Jr. no ha vencido por la vía del cloroformo a ningún rival de esta manera los pugilistas se preparan para la denominada pelea del siglo donde esté en juego el campeonato así como una importante suma de dinero para MBM Deportes Alan Pacheco Bueno pues ahí está precisamente tremenda información pues el equipo de los camoteros del Puebla pues ya está en los cuartos de final en la Copa MX y la verdad pues este equipo poblano le ha ido muy bien en este año a pesar de que en la Liga MX anda pues batallando con respecto al descenso y también en la Copa MX si hoy terminara precisamente la liguilla también el equipo de Puebla estaría dentro de la liguilla así es que enhorabuena para Puebla así como también hablando del rey de los deportes Juan Carlos Gamboa que este jugador de los Diablos Rojos del México pues se encuentra al 100% tuvo unos números espectaculares la temporada pasada el conector cuadrangular que hizo campeón nada más y nada menos que al equipo de los Diablos Rojos del México dejando precisamente en el terreno nada más y nada menos que a los Pericos de Puebla así está la situación con respecto al béisbol y al fútbol efectivamente Gustavo y en el bueno el del deporte de los puños pues no podía faltar esta pelea tan esperada esta pelea del siglo como están comentando pues bueno Mayweather ya se está preparando para enfrentar a este Manny Pacquiao sí entonces ya apareció ahí la nota y pues bueno todos vamos a estar muy al pendiente de esta gran pelea sí de cierta manera pues ya así como que la gente empieza a preguntar nos empezamos a la mercadotecnia empieza a llenar la televisión el radio medios publicitarios de pancartas y demás para ver esta gran pelea tienes razón bueno vamos a pasar a nuestra siguiente nota y veamos qué fue lo que nos dijo los entrenadores después del partido de Alebrijes contra Zacatepec vamos a verlo después del partido de Copa MX en contra de Zacatepec ambos entrenadores dieron sus expectativas del partido y de sus equipos el primero en hablar fue Joel el Tiburón Sánchez no bueno todavía faltan muchísimas circunstancias para que se dé el primer paso que es calificar a cuartos y bueno llegamos nosotros hace nueve días tenemos seis entrenamientos y tres partidos la verdad que no ha sido fácil pero lo han aligerado los jugadores han estado al 100% en disposición la calidad también colabora claro el profesionalismo que ponen la competencia que tienen todos los días eso aligera mucho para hacerle una elección para cada uno de los compromisos hoy bueno teníamos en el papel una posibilidad pero tenemos que partir por hacer nuestro trabajo hoy el equipo me parece que cumplió ese partido nos contó por cuatro puntos y ahora estaremos pendientes de lo que pase entre entre chapas entonces hay una una posibilidad que se abre con este triunfo y esperaremos a ver que sucede pero me voy gratamente sorprendido con con mi equipo enfrentamos a un rival complicado que es candidato normalmente al título en el torneo de liga sobre todo y es una institución que está trabajando bien hablo de Oaxaca después de mi equipo muy muy orgulloso desde que llegamos nos están de maravilla y eso nos compromete nos ilusiona a entregar buenas cuentas al final del torneo digo no sabemos que hasta que nos alcance pero lo que esté en nuestras manos lo vamos a buscar por su parte el estratega de Alebrijes Ricardo Rayas confirmó que los resultados no se dieron y que ahora se enfocarán en la liga en donde buscarán el ascenso a la primera división lo que pasa por nuestra mente es que hoy por hoy la liga ocupa un lugar importante nosotros tenemos muchos lesionados se lesionó de Miranda se lesionó Padilla recientemente se lesionó Pineda y no es y buscamos presentar algo que nos diera la posibilidad de conseguir un resultado favorable aquí en casa recurrimos a lo de los muchachos de la segunda precisamente por todas las cosas que nos han venido pasando y por la necesidad real que hoy por hoy en la liga estamos en otra situación totalmente diferente nosotros durante todo este torneo de copa le fuimos apostando también a la copa jugamos con equipo completo contra Puma los dos partidos el equipo los muchachos vienen con un desgaste también importante si la situación desde el partido contra Zacatepec en casa hubiera sido diferente para nosotros hoy por hoy tengan ustedes la seguridad que el equipo hubiera independientemente de los lesionados con una posibilidad más abierta de pelear por una calificación a la copa la hubiéramos tomado completita para MBM Deportes Jair Toledo pues ahí están las expectativas después de pues bueno los comentarios que hicieron después del partido pues bueno Ricardo Rayas pues asegura de que fue un poco complicado sin embargo pues siguen motivados ¿verdad? y pues bueno también nos comentaba este el entrenador de Zacatepec de que fue también enfrentarse con Alebrijes Alebrijes es complicado eso nos da la importancia y más en casa efectivamente Gustavo pues bueno de cierta manera se dieron los resultados al final de cuentas nada favorable para el equipo de casa pero conscientes de que vamos en lo que es la liga de acentos están concentrando ahí precisamente para dar el zarpazo para dar el gran este golpe este fin de semana y de cierta manera estar pues en lo que es la liguilla si es que los invitamos para este fin de semana no se pierda el gran juego en punto de las 5 de la tarde contra Lobos Boa pero bueno vámonos rápidamente perdón vámonos rápidamente a nuestra siguiente información con respecto vamos a una reseña de Abel Fuentes y Juan Pablo Osegueda conozca un poco más de estos jugadores acompártimos Juan Pablo Osegueda nació el 13 de julio de 1993 en California Estados Unidos de padres mexicanos y juega de lateral izquierdo un jugador surgido del West Coast California a solo 6 meses de estar ahí fue llamado al equipo sub 20 de los Tigres quien era dirigido por Dennis De Close cabe destacar que Osegueda representa la selección de Estados Unidos razón por la cual no pudo jugar con Chivas pero que ahora luce con el equipo oaxaqueño por su parte Abel Fuentes oaxaqueño que tiene actualmente 23 años desde su temprana edad se trasladó con su familia a Estados Unidos en donde recibió la invitación para pertenecer a los Tigres para el 2013 Abel llega a Chivas a préstamo y tuvo la oportunidad de debutar en la primera división en contra de los Jaguares de Chiapas asimismo ha integrado la selección mexicana en reiteradas ocasiones y acudió al mundial sub 20 en el 2013 en Turquía ambos jugadores suman minutos como los menores del equipo de Oaxaca para MBM Deportes Jair Toledo Tremenda sorpresa hoy en el estudio así es que vámonos a nuestro corte y después del corte continuamos con más de Martes Alebrijes acompáñenos